¿Sufres acoso y no paran de llamarte? Pues te damos 5 soluciones a antiacoso. 1. No coger el teléfono a la entidad. Si llevas identificando su número, evita cogerles el teléfono. De esta forma irán reduciendo el número de llamadas. 2. Bloqueo de llamadas. La segunda recomendación pasa por instalar una aplicación en el móvil, que se llama True Caller. Esta aplicación lo que te permite es ir bloqueando los números de teléfono desde los que llaman estas entidades. 3. La carta de modificación de datos. Con el formulario que te ofrecemos desde Soluciona mi deuda, puedes enviar una carta de modificación de datos a tu línea telefónica por una línea más barata. 4. Cambiar de móvil. Sabemos que es un proceso bastante tedioso, pero quizá te sirva si no te has pedido todas las anteriores. 5. Denunciar por acoso. ¿Pero se puede denunciar por acoso? Existen 4 posibilidades en las que sí puedes denunciar. Primero, cuando te amenacen o te humillen por teléfono u otros medios. Segundo, cuando te manipulan a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Tercero, cuando utilizan tus datos personales y causan un perjuicio. Y cuarto, cuando la cosa se extiende a tus familiares o personas de tu entorno, de las cuales no has facilitado sus datos. No dejes que ellos puedan contigo. Nosotros te ayudamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!